Ana Daisy Hoy, mañana y siempre En famosas del barrio Vamos Pero no, pero yo Hoy me dio Tenemos el trono Mamita Blanca Somos el señor Pachimora En famosas del barrio En separa En famosas del barrio Smiley Las paredes y cipis Rodas de regreso Ciancio y Gordero Cumbia, Ciojo, Paquito Tosa, Chicago Oza Mataná Esepdore La Mera Mera Ana Daisy Geneira Marilino Marilino Sidney Danieli Chaparrita Y Noelia La Dutta Romero Por así, por amor Por la Pumadera Por la Pumadera Me escuchan mucho mamacita Dile que si no lo que es a las alturas Dile a mis calabres Están mucho por Dos calabres Edi Cris Guio Esboca y Giovanni Merti Bussavo Mare Meli Yoseli Yiceli Vicky Yen y Jenny Estos se levantaron Como 30 cabrones Cupacito Cupacito Esiholy 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 Mario Cupacito Salidero Y en el rey así Reconociendo Y recorriendo Y apoyando En la mente Solidera de Nueva York El famoso Charly Ruiz La fama del bronze, venga, es Echelé Ruiz, solidario de liberación, venga, Eddie Morales, venga, la nueva generación del famoso Juan de Martínez, pasamos en la Junta de Guerrero, que es de orgullo, solidario, Charly, 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 Charly Ruiz, venga, vamos, si Pancho Bella viviera, regresara la muerte, volvería a morir por su nación, así como nosotros siempre, presentamos nuestra organización, Invencibles de los Éxitos, y Amedito, Wainwright, Spirits, Puddy, Julio, Claudio, Marguerite Miguel, Ángel y Chavito, para Mariani, Echelé Chavito, rápidos en la mano, para los Invencibles de los Éxitos. La razón de vivir, la razón de vivir, la razón de vivir, te voy a amar a Zamarín, mis niñas de los astros bonitos, lo dice tu romero, amor, 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 todo el rey de los hijos, el famoso Vintoto, el que encima del sabor, el que hace rato, ¡Viva! ¡Hola, compadero! ¡Hola, compadero! ¡Hola, compadero! ¡Hola, compadero! ¡Hola, compadero! ¡Sí! ¡Vencio! ¡Ahora! ¡Porque fuimos a manzarenos! ¡Vencio! ¡Vencio! ¡Peligroso de la Cumbia! ¡Y llegamos! ¡Representamos! ¡Horos peligrososos! ¡Horos peligrososos! ¡Vencio! 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 ¡En Cairo! ¡Vencio! 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 ¡Y ahora! ¡Vencio! ¡Porque chiqui! ¡Chiqui! ¡La cristalía aquí! ¡Los separados! ¡Peligrosos de la Cumbia! ¡Vencio! ¡Vencio! que él decide hacer y crecer mientras que eso pase a 20 mujeres siempre vamos a seguir y a seguir la 27 y frasme el contrario tenemos 10 más 6 Ruflis, Caspers Jelín, Willy, Guayo Rufa, Osor de Calzado y el siguiente Balacetegui, Sancudo Chacuzzi Pura 27, Tril Pura 27, Tril Pura Pugre, Pugre Pugre, Pugre, Pugre Pugre, Pugre